Hola soy Alex Tohan, hoy os traigo una partida de juego de armas en el Black Ops Iba a explicar como es este tipo, este modo de juego pero casi que paso porque todo el mundo ya sabra jugar El Black Ops ya esta muy visto, hay muchos gameplays en los que explican los diferentes modos de juego y en fin, paso Voy a explicar mas o menos como los videos que voy a subir a mi canal, de que tipo seran y esas cosas En primer lugar voy a subir así gameplays, osea partidas comentadas, tirando a largas Pero seguramente no haré gameplays comentados de partidas de 10 minutos, 8 minutos, no, así Cosas pequeñitas porque si no se alarga mucho el comentario y ya no sabes de que hablar y acabas diciendo gilipolleces que acaban sobrando Entonces prefiero subir videos así comentados de partidas cortitas, tipo esta, 3 minutos o poco mas Y eso, voy a empezar a hacer un montaje con clips de Fear X Silence Con el que ya tambien tengo mas ideas pensadas para videos Tengo un video nuevo que subiré si no soy en unos dias Eh, que mas, si, haré algunos tutoriales de, con el Sony Vegas para hacer montajes de Call of Duty Son tutoriales sobre efectos y transiciones que, de los que hay muchos tutoriales en ingles pero en español yo no encontre ninguno Así que los voy a hacer para la gente que no lo entienda en ingles y entonces pues pueda hacer mucho mejor sus montajes Y, que mas, ah si, subiré de estas tonterias que si ya os habéis pasado por mi canal sabréis como son y lo que son Por ejemplo Faze y esto, lo de mejor muerto que vivo quizá lo deje un poco aparcado porque Como me dijo, me dijeron bastantes personas pues ya esta muy visto y bueno, pues si encuentro alguno y tengo ganas de subirlo O simplemente no tengo otra cosa para subir pues lo subiré Y, nada mas, por ahora no tengo ideas Ah, bueno si, quería pediros a todos, bueno, pediros, ofreceros que si queréis participar en En un proyecto que tenemos pensado ahí entre mis amigos y yo Que sería hacer el mayor efecto mariposa de Call of Duty Bueno, hay que parar para hablar de esto ¿Cuántos llevo ya? 4 balas desperdiciadas y a la quinta bala vencida Eh, bueno, consistiría en poner Clemors y C4 Por ahí en un mapa en Rust tenía pensado y hacer un efecto mariposa Que bueno, ya os explicaré como es si queréis Si estáis interesados, bueno, en participar Eh, la partida ya se está acabando, le queda poquito El Ángel de la Muerte, que un arma seguro Que si la hubiese en el online Todo el mundo la llevaría porque es una auténtica animalada Y ya el China Lake Un arma que odio No sé como puede haber armas tan malas Que bueno, por suerte mato un tiro Normalmente en los juegos de armas cuando me toca el China Lake La acabo pifiando y Todo el mundo me pasa Luego tengo que remontar con el Con la ballesta Que bueno, tampoco es que me guste mucho Porque siempre intento pillar a alguien ahí Como ahí, ¿no? Y bueno, ya se acaba el gameplay Aquí mato a este Que le clavo el cuchillo balístico en En el pulgar de la mano derecha Y nada, esto es todo y hasta la próxima Adiós Por cierto, que se me había olvidado Eh, los que estéis interesados En lo de hacer el efecto mariposa En el Modern Warfare 2 Eh, mandadme un mensaje al canal de Youtube Y lo vemos Y como es lógico, pues necesitaréis Tener el Modern Warfare 2 Y desbloqueados la Clem, el C4 Y tener Camaleón Pero da igual Si lo tenéis o no Y eso, nada más Adiós